Bueno, en el tema de nuestros parques, insisto, no es obra de alguien en específico, es una obra de los poblanos y para los poblanos, es obligación de las autoridades que podamos verificar qué es lo que se debe de mantener y lo que se debe de mantener tenemos que darle mantenimiento. Así es que estaremos trabajando ya en un programa integral, estuvimos el otro día supervisando por la noche el tema del parque, el parque del arte, en donde vimos que había una buena poda, que había buenas condiciones, hay que hacer todo un poquito más la pieta en ciertas mejoras, pero vamos a hacer un plan integral de dignificación de estos parques públicos y empezaremos por el tecnológico, que creo que es un tema emblemático de los poblanos, de las poblanas, en donde he visto y yo he hecho uso de él con muchas, muchas horas de mis hijas, y eso me permite ver cómo es un centro de concentración familiar, así es que tenemos que ponerlo muy bien para que sigan las familias ahí haciendo ejercicio y haciendo gran convivencia. Entonces vamos a hacerlo con mucho gusto. El tema de las experiencias...